La verdad del despido de Rachel Díaz de Un Nuevo Día de Telemundo. ¡Oh, my God! ¡Hola, hola, hola, hola! Familia Elite, soy Carol. Bienvenidos al canal donde le ponemos opinión a los trenes del espectáculo. Tu plaza quedó liberada. Esas fueron las palabras por las que despidieron a la conductora de Un Nuevo Día de Telemundo. Rachel Díaz cuenta su verdad hablando de frente, dando la cara, como ella dice. Yo creo que, y voy directo al tema porque para qué demorarnos, ¿verdad? Siempre, en muchas ocasiones en mi carrera, comenté yo y decía que una vez uno se ve en esta profesión, de la televisión, de las cámaras, pues definitivamente uno lo que tiene que hacer es dar la cara. En los momentos de triunfo, que bueno, ¿verdad? A todos nos gusta. O sea, cuando a lo mejor no les va, nos va muy bien, entonces a lo mejor cualquier ser humano puede tener temor de enfrentar el rechazo, las críticas, etc. Yo siempre he sido de las personas que pienso que al contrario, en esos son los momentos en que más tienes que salir adelante. No es porque yo ahora esté viviendo un momento malo, todo lo contrario, no quiero que lo vean de esa manera. O sea, lo dije hoy y lo repito una vez más, no lo veo así. La razón por la que quise hacer el live es que siempre he creído que mientras antes tú des la cara, enfrentes y hables de lo que te ha pasado, que a cualquiera le puede pasar, cualquiera pueden decirle, hey, ya no vienes más al trabajo, ya se acabó esto. Pero es mejor porque es una simple página que uno da la vuelta y continúa y más de la mano de Dios. Voy a empezar por contarles qué fue lo que ocurrió. Yo ayer fui a trabajar como un día normal. Yo quiero que ustedes sepan que yo cada vez que iba para el trabajo, en pasado, iba, iba a decir voy. Bueno, iba para el trabajo. Yo, mi rutina siempre era poner una prédica, ir escuchando la palabra de Dios. Y todos los días le pedía al Señor que me diera una buena actitud, que me permitiera entregar lo mejor de mí. Porque para mí eso ha sido siempre fundamental. Respeto mucho mi profesión. Cuando yo llegué de Cuba, ni me imaginé en algún momento de mi vida trabajar en la televisión. Nunca me imaginé eso. Les soy honesta. Yo era una simple bailarina de flamenco en Cuba. En eso era lo que trabajaba, bailando flamenco. Y el mismo flamenco me llevó a la televisión. Sin esperarlo, recuerdo que llegué a Sábado Gigante en el año 95, sin ni siquiera saber en qué programa yo estaba entrando, ni quién era el gran don Francisco. Entonces, pónganse a pensar, eso en mi cabeza no estaba. Desde el momento que a mí me empieza a ir bien en la televisión y empiezo a ver que es una profesión, me enamoro de ella, decido después estudiar periodismo. Bueno, pues definitivo dije, no, esto es lo que yo quiero hacer. Pero siempre respeté mucho, mucho, cada vez que yo me paraba delante de ustedes, mi público. Cuando yo iba en el carro regresando a mi rutina, yo siempre iba escuchando la predica, escuchando a Dios y pidiéndole que me diera en ese día la mejor actitud que yo pudiera mostrar el amor de Él en mis acciones, en mi forma de hablar, en mi forma de conectarme con la gente. Y ese era mi día, llegaba el trabajo o ahora por el nuevo normal, me maquillaba, me pelinaba, etc. Y ese día corrió de la misma manera. Di lo mejor de mí en ese programa, me voy satisfecha por eso, porque de verdad en cada programa eso es lo que yo hacía. Estuviese pasando en mi vida lo que estuviese pasando, porque en 12 años, en un nuevo día, 26 años de carrera, imagínense qué no he pasado yo. Todos los problemas, divorcios, depresiones, yo he estado en la televisión. Entonces, definitivamente, terminé el programa. Cuando terminé el programa, recibo un mensaje que tenía una reunión y que me tenía que conectar. Obvio, por el nuevo normal, las reuniones no son en persona, sino por teléfono, por una sala que tú te conectas online. Entonces me conecté, precisamente estaban las personas que debían estar, mi jefa, mi ex jefa y alguien de recursos humanos, y me dieron la noticia. Me dijeron, mira, por recortes, esto es lo que sucede y tu plaza quedó liberada. Así de simple. No hay nada, y esa es una de las razones por las que yo quería tener esta conexión, porque no hay nada malo, no hay ninguna cuarta pata del gato que hay que buscarle, como dicen popularmente. Entonces, no hay una mala relación, todo lo contrario, y eso quiero dejarlo claro. Y regreso al punto que lo llevé de cuando yo llegué de Cuba. Jamás me imaginé yo. Ni estar en la televisión, ni tener por tantos años una misma casa, ni entrevistar a las personas que he entrevistado en estos tantos años, ni poder decirle amigo a tantas personas del medio, jamás. Entonces, cuando tú no te lo imaginas y de pronto tú lo tienes, no ha habido un día que yo no he agradecido. Nunca lo he dado por sentado. Cada día lo trabajaba como si fuera el último de mi vida, porque amo lo que hago, lo amo. No, me gusta mucho, pero más me gusta cómo me siento hoy. Y les digo la verdad cómo me siento hoy. Me siento satisfecha, me siento relajada, me siento en paz, me siento que estoy lista. A lo mejor en otro momento de mi vida esto hubiese pasado y estuviera llorando en una cama. Gracias al Señor, gracias a Dios, yo hace seis años conocí a Cristo. Y desde que yo lo conocí, Él fue transformando mi vida, mi forma de pensar, mi forma de reaccionar, mi forma de ver a otros, mi forma de conectarme, mi forma de ver mi trabajo como eso, un trabajo. Las empresas es eso, un trabajo. Tantas personas valiosas con tantas personas que me han brindado sus enseñanzas. La misma María Celeste, que compartimos ahora lo que nos tocó, esta circunstancia por el momento en el que estamos pasando. Y ayer hablaba con ella y le decía, gracias Mari, porque increíblemente durante mi carrera, desde que yo era muy joven, tú siempre me has dado buenos consejos y siempre me has dicho cosas maravillosas y además te he visto a ti como un ejemplo. Lo que yo quiero que ustedes entiendan es que cuando uno se va a un trabajo, no tengo por qué hablar mal de nadie. Eso no significa ni que yo haya hecho algo mal, ni que la compañía esté actuando mal. Hay una realidad. La economía está muy mal en este instante. Y los recortes son cosas necesarias. Me tocó a mí. Eso no es nada malo. Eso sencillamente es, te toca ahora reinventarte. Y como dije en el mensaje que les dejé en Un Nuevo Día, en esos momentos, muchos sueños por mis horas de trabajo, por levantarme todos los días a las 4 de la mañana, yo los puse al lado porque no me daba tiempo. Y yo trataba de tener una vida muy balanceada con mis hijos, con mi esposo, Dios, las actividades, el trabajo, los viajes. Entonces ahora es momento de sacarlos todos. Aquí tengo mi agenda. Mírenmela por acá. Tengo una agenda. Esta agenda es mi maravilla. Y ahí voy a ir escribiendo. Ya estaba hablando con mi esposo, todas las cosas, cómo vamos a hacer. Entonces eso no quiero que tratemos de buscar algo malo que realmente no lo hay. Yo estoy extremadamente agradecida con Telemundo. No tengo nada que hacer así y apuntar. Siempre digo lo mismo. Univisión fue mi universidad y Telemundo me dejó ejercer mi profesión. Porque desde el día uno que yo entré a Telemundo me dieron grandes oportunidades. Y le agradezco el haber entrado a Telemundo a Carlos Guardazano. Alguien que desde el día uno que entré a esa compañía me dijo, yo te voy a dar el show que tú siempre has soñado. Porque él me conocía desde que trabajaba con él en Univisión. Y así fue. Tuve en Telemundo el programa que siempre había soñado de variedad, donde me permitió crecer, donde era... Tú no importaba porque como era en vivo, cada día era algo distinto. No había manera de que te aburrieras. No había manera que tú sintieras, wow, ¿qué estoy haciendo? Entonces eso siempre lo voy a agradecer. Las oportunidades de hacer las alfombras rojas, el Miss Universo. Cada uno de los especiales que me presentaron. Ustedes saben cuánto yo crecí. Entonces es imposible que algún día ustedes me vayan a oír hablar mal de Telemundo ni de nadie. Porque eso no va conmigo. Porque mis valores no me lo permiten ni mi cercanía con Dios. Nunca he hablado mal de Univisión. Nunca he hablado mal de ningún otro ser humano. Y no voy a hacerlo de Telemundo. Porque además no hay nada que decir. Al contrario. Solamente puedo decir gracias a Telemundo, Nuevo Día. A cada uno, como lo dije hoy, los técnicos. Hoy me mandaron un video de los técnicos hermosos. Cubano, te mando un besito. Yo siempre estaba bromeando con ellos. El café cubano y dame para tener energía. Eso es lo que yo me llevo. Me escribieron gente de la cafetería. Iván, Iván, besitos a ti, mi amor. Todo el mundo. Personas que hacían de la escenografía. Productores. Talentos. Gente que habían trabajado conmigo hace mucho tiempo. Tantas muestras de cariño que yo, les voy a serme honestas. Yo ni sabía que yo había tocado la vida de esas personas. Entonces, para mí, esto es una bendición. Porque si eso no hubiese pasado y yo no pudiera ver ni sentir todo el amor que he sentido ustedes, el público que me han mandado mensajes, no he podido ni siquiera terminar de leer todos los mensajes. No he podido. Ha sido imposible porque son tantos y tantos. Y hoy veía yo el recuento que pusieron en un nuevo día que me encantó lo que hicieron. Ustedes, si quieren ir poniendo preguntas, pónganlas que yo voy a tratar de contestar la mayor cantidad que pueda. Y veía todo lo que nosotros hemos hecho. Y realmente, ¡guau! Yo me cansé nada más de ver y pusieron poco, pusieron lo que daba el tiempo. Vi tantas cosas y tantas cosas variadas. No, yo me reí, lloré, obvio. Y más cuando vi a mis compañeros llorar porque yo pensaba, ¡guau! Yo he estado ahí en muchos momentos cuando me ha tocado a mí decirle adiós a muchas personas que se iban de mi programa y que realmente me dorieron. Entonces yo sé lo que fue para ellos hacer el programa de hoy. Los sé y los acompaño en mis sentimientos y les mando un beso grande a cada uno de ellos. Porque yo sé lo que es pararte ahí y tener que poner una buena cara cuando realmente no es así. Me llevo recuerdos de maquillistas, de peluqueras, que estábamos ahí todos los días. Ahora por el nuevo normal, no, pero estaban ahí todo el tiempo. Que nos volvemos familia. Imagínense ustedes en 12 años. ¿A quiénes? ¿Cómo no vamos a convertirnos en personas? Gente que me dieron la mano. Yo nunca he tenido ni un padrino. Y eso es algo de que siempre me va a dar mucho orgullo. No porque tener un padrino sea malo, al contrario. Sino porque yo les puedo asegurar, chicos, aunque a lo mejor mucha gente vea y diga qué vida más buena. Yo he luchado cada cosa que yo tengo en mi camino. Créanme que sí. Yo lo he trabajado. Yo lo he sudado. Yo nunca he descansado. Yo siempre he puesto por delante mis valores humanos, los que me enseñó mi abuelita desde que yo era pequeña. Y a partir de ahí me los siguió mi madre, mi padre, mis hermanos, mi familia, mi esposo, mis hijos. Eso es lo que yo he tratado de hacer en cada momento y en cada instante de mi vida. En cuanto me dieron la noticia, por supuesto, inmediatamente. Ya cuando a mí me dijeron que tenían que hablar conmigo, ya yo sabía a lo que íbamos. No puedo decirles que me desesperé porque no fue así. Yo estaba tranquila. Enseguida puse alabanzas mientras venía en el carro hacia acá, que era donde yo me iba a conectar. Y le dije, señor, si esto es lo que tú quieres para mí, yo estoy segura que tú tienes para mí un excelente futuro. Y una maravillosa puerta. Esto no es que se cierra, se cierra un ciclo. Y les voy a ser extremadamente honestas. Yo sabía que se estaba tranquila. Dentro de mí, yo lo sabía. Porque yo me sentía así. Yo sentía que quería hacer otras cosas, que deseaba expresarme de otra manera. Y escalar otras oportunidades. Y desde hace tres años, yo recuerdo que la última vez que ya nosotros renovamos contrato, yo le dije a mi esposo, vamos a prepararnos. Vamos a prepararnos. Y ustedes no saben el apoyo que ha sido mi esposo para mí. Yo me acuerdo que con él repasamos el momento que vivimos. Bah, ya hablé de él y ahora sí me tocó. Perdón. Y repasamos en muchos momentos el día que pasamos ayer. Y la razón por la que me pongo así es porque él ha sido para mí mi apoyo. El ver a mis hijos, cuando les dije, me decían, ¡Mam, al fin vamos a poder desayunar juntos! ¡Mam, qué rico! Y me abrazaron. Ayer nos acostamos a ver una película y me decían, Abra, no tienes que levantarte temprano porque, claro, yo nada de eso lo vivía con mis hijos. Yo siempre a las nueve era, hijos, tengo que irme. Tengo una llamada, pero ahora ya me tengo que acostar porque tengo que descansar. Y ayer sentados todos hablando decíamos, bueno, esta es otra etapa. Y ellos saben y saben que jamás, yo voy a rendir, jamás, ellos lo saben. Que esto, ustedes no saben la emoción que yo siento. Porque cuando tú tienes fe y tu padre, es decir, Cristo te ha mostrado a ti lo que viene para ti. A mí él me mostró este final hace algunos meses. Y yo sabía, yo lo sabía. Y me preparó emocionalmente y espiritualmente para que yo pudiera estar en paz. Porque yo no me quedé con ganas de hacer nada. Cuando a mí me decían, haz esto, vete a un huracán, voy. Chicos, mis hijos los reunían, les decía, tengo que irme, tengo que hacer esto, este es mi trabajo. Y yo iba. A un premio, vamos. Rachel, necesito que viajes hoy, vamos. Hoy México, vamos. Yo no me quedé con ganas de hacer nada. Ahora tengo muchas ganas de hacer, pero son otras cosas. Otras cosas. Y a veces, como les dije a mis compañeros de trabajo, que gracias a Dios sí me pude despedir de ellos. No digan que no me despedí porque sí pude despedirme de ellos. Les mandé un audio. Nosotros teníamos un chat. Teníamos un chat de la producción de Telemundo de un nuevo día. Y pude enviarles un audio y decirles, los quiero mucho, estén tranquilos. Porque obvio uno, lo primero que piensa es, wow, se quedó sin trabajo, ¿cómo va a ser? Económicamente, en el peor momento, nosotros como familia nos preparamos para esto. Hace tres años nos estamos preparando. Por eso, mi esposa, hicimos los negocios de Real Estate. Y siempre les digo, y lo he puesto, ustedes pueden ver historias mías, videos míos, publicaciones mías, que siempre les he dicho, no pongan todos los huevos en una sola canasta. No lo hagan. Yo no veía eso antes. Yo no tenía esa mentalidad emprendedora. Yo no tenía esa mentalidad de seguir adelante. ¿Por qué? Porque la estabilidad es rica. La estabilidad es cómoda. Yo me sentía, claro, estable. Sin embargo, desde hace tres años me puse una incomodidad dentro. Esto puede cambiar. Este medio, esta profesión, y yo creo que en todo en la vida, es así. Un día estás, mañana no estás. Viene gente más joven, viene gente talentosa, que también se merecen oportunidades. Esa es una de las partes. En este caso, por lo mío, fue por recorte. ¿Quieren que les diga? Yo entiendo lo que pasó. Lo entiendo perfectamente. Yo he tenido empresas. Y te toca a veces con dolor, con lágrimas en los ojos decir, hay que sacar gente. Y me tocó a mí. Me tocó a mí. Y realmente les digo, he hablado con todos los ejecutivos, las personas que me dieron la noticia, mi ex jefa, mis compañeros, ya a todos les he dicho, no puedo decir nada que no sea gracias, gracias y gracias. Porque cada persona con la que yo me tocaba en Telemundo, cada persona, a mí me trataba bien. Me trataba como una sonrisa. Me escuchaban. Me decían, ¿qué tú quieres hacer? Y en lo que podían, me complacieron. Ahora no había nada más que hacer. No hay nada más que hacer. La vida es tan chiquita. Yo me he vuelto a encontrar en Telemundo con tanta gente que trabajé hace tantos años en univisión. Y hoy volvimos a compartir. Entonces, la vida da muchas vueltas. ¿Qué yo voy a hacer ahora? Primero, dormir. Ya hoy me levanté y entrené porque el ejercicio para mí es fundamental. Oree, le dediqué tiempo al Señor en la mañana, que anteriormente lo tenía que hacer en la noche. Porque la mañana era el tiempo que iba manejando para el trabajo. Entonces, respondí, traté de respondir la mayor cantidad de mensajes. También vi la despedida que me hicieron. Yo encantada de la vida, dándole besos, riéndome, gozándome. Y después me puse a hacer ejercicio. Me vino muy bien. Y después hablar con mi esposo, planificar, llamar a mi mamá. Mi mamá estaba de vacaciones. Y entonces pensé en no decirles, les voy a ser honesta. Y dije, no, creo que no le voy a decir a mamá para no echarla a perder sus vacaciones. Porque mi mamá está unida a mí. Y cuando empezó a salir en las redes sociales, dije, ¿sabes qué? Prefiero que lo escuche de mí, como esto. Yo prefería que esto, ustedes lo escucharan de mí. Porque siempre he creído que cuando uno da la cara, ya aquí yo le pongo punto final. No hay malos entendidos. No hay personas que van a decir otra cosa porque yo les estoy siendo honesta. Y les digo más esto. Yo solo dije a Telemundo. Yo voy a hacer un live y yo voy a hablar. Y ellos me dijeron, claro, porque tú debes continuar esa relación con tu público. Porque ustedes van a estar ahí. No se me van a ir. Yo voy a seguir publicando en mis redes sociales. No había por qué esconderse. No había por qué negarlo. Para nada. Ay, salió antes que yo lo pudiera decir. Porque así es el periodismo. Y la gente, cuando tienen una noticia, obvio lo dan. Pero yo inmediatamente que pude y que tuve el tiempo de reaccionar en el caso de que tuve que atender cosas legales, que tuve que hacer reuniones, tuve que responder mensajes de mi familia, pues inmediatamente pude poner la publicación y dije mañana hago un live y mañana hablo con mi gente. Recuerdos tan bellos. ¿Sabes? Rusia, los Juegos Olímpicos, el Mundial. Tantas cosas que yo hice con Telemundo que me dieron oportunidad. Y hoy veía todos esos recuerdos y me encantó. Desde el día uno de Levántate que me han escrito tanta gente de Puerto Rico. Porque yo empecé allá. Recuerdo hoy mis grandes, mis hermanas. Rosiri, Orlando el Flaco y de Ciri, me decían. Amiga, me acuerdo perfectamente cuando nos reuniste para decirnos que te ibas a Puerto Rico. Y yo me acuerdo que cuando me hablan del show yo dije, claro, vamos para Puerto Rico. Y me dijeron, sí, pero es solo seis meses. Así que deja a tus bebés, a tus niños en Miami. Y tú vas a estar viendo y viniendo. Y yo le dije, no, mis hijos se van conmigo a donde quiera que yo vaya. Resultó que esos futuros seis meses, fueron tres años que viví en Puerto Rico. Y ahí hice amigas y amistades tan lindas, tan buenas, que todavía las conservo. Y muchas de ellas me escribían hoy y me decían. Wow, Rachel, besito. Qué cosa, no te voy a ver más en la mañana. Pero me van a poder ver en las redes sociales. Voy a estar siempre súper activa, como lo he estado. Voy a continuar ayudando a mujeres. Mi esposo y yo, algo que siempre hemos soñado es seguir ayudando a matrimonios. Porque nosotros hemos sido bendecidos al él unirnos y poder tener un matrimonio llevado de la mano de él. De una manera tan bonita, tan unida. Y estamos disfrutando lo que tanto él como yo soñamos en algún momento. Un matrimonio unido con nuestros hijos, donde contamos cada uno con el otro. Pero no hay mejor apoyo que el de Dios, el de mi familia, mi esposo, mis hijos. Mi esposo no se ha movido de mi lado, ni un segundo, ni un segundo. Es como que él piensa, él piensa que en algún momento yo me voy a quebrantar. Y sé que va a venir. Ojo, yo sé que voy a tener días de nostalgia. Ustedes no saben la relación que nosotros teníamos en el canal. Adamari, Stephanie, James, Frederic, Francisco, Erika, que ya no está con nosotros. Sandarti, los productores. Las reuniones de nosotros de producción eran de pura risa. ¡Pura risa! Nuestros jefes ahí nosotros riendo, diciendo unas cosas unos al otro. Eso es una familia que se lleva bien. Y claro que les dolió, claro que se sintieron mal. Pero eso nos toca. Tenemos que saber que eso toca. El ser humano se hace de la actitud con la que enfrentemos las dificultades. Me toca llorar, lloro. Mira, ahorita lloré delante de ustedes. Me toca reír, río. No importa. Ustedes saben cuánta gente igualmente están sin trabajo hoy en día. Yo, gracias a Dios, me pude preparar. Yo, gracias a Dios, tengo otros negocios. Entonces, soy una mujer bendecida. Muy, muy bendecida. De verdad, gracias a ustedes por el cariño tan lindo de ustedes, cada mensaje. He llorado con sus mensajes, cuando veo de personas que me dicen que si le pusieron a su hija mi nombre, que van a extrañar. Miren, quédense viendo un nuevo día. Es lo único que yo les digo. ¿Saben por qué? A veces el ser humano juzga desde afuera, porque no conocemos lo que ocurre dentro. Ese es un grupo de personas que está trabajando duro, duro, para llevarles a ustedes lo mejor. Créanme, porque yo estaba ahí. Yo estaba ahí en las reuniones que hablábamos de cómo hacer para mejorar para el público, qué hacer para que ellos se queden. ¿Qué hacen? Entonces, miren, cuando uno quiera a alguien, se queda en lo bueno y en lo malo. Son procesos que ocurren, procesos, muchos cambios, sí, pero va a venir algo muy bueno para un nuevo día. Yo sé que mis compañeros van a hacer un trabajo excelente y ustedes y yo nos seguiremos viendo. Otra mujer, qué profesional, querida por todo mundo que la conoce. Habla maravilla de ella. Toda esa avalancha de comentarios que ha recibido de tantos famosos compañeros. ¡Wow! Sinceramente, qué cariño, qué sinceridad se oye de todos sus compañeros. Les dije que estaba más que preparada. Ella ya se lo venía a venir. Ya ella lo presentía porque escucharon que le dijo al esposo, busquemos otra cosa porque ya presentía que algo iba a pasar así y se preparó. Se ve que está triste, pero se siente tranquila porque está preparada, tiene un respaldo económico. Como les dije, aprendamos de esto, familia Let's. Llamitas encendidas, pongan sus llamas bien encendidas a color neón, con ideas nuevas, para que algo así cuando suceda en la vida estemos preparados. Yo sé que es difícil porque para todos se necesita el maldito dinero, dicen, pero alguna cosita ahí que podamos generar algún ingreso, verdad, que nos pueda preparar para cuando suceden cosas así. Bueno, ¿qué opinas tú? Llamitas bien encendida, con mucho neón para comentar. Show me love. ¿De qué manera? Dándole like al video. Gracias por tu suscripción de este día. No te vayas sin marcar la campanita para que recibas las notificaciones de los videos que vamos subiendo. Y la mejor manera de apoyar al canal, compartiendo el contenido. Hasta la próxima. No te vayas sin marcar la campanita para que recibas las notificaciones de los videos que vamos subiendo.